Los psicópatas no tienen tratamiento. No solo no tienen tratamiento, sino que si se les intenta tratar, cosa que es muy difícil porque ellos no reconocen que tengan ningún problema para ser tratados, lo que hacen es manipular al psicólogo, al psicoterapeuta, y utilizar la terapia para aprender nuevos trucos para seguir manipulando más y mejor a otras personas. Los psicópatas no tienen tratamiento. En una extraña mañana todo raro se notaba, la luz se prendía pero no iluminaba, en un gusano fumando ganja me miraba. Rápidamente mi mente se volvió todo negro, me entregó mierda mala que me hizo mejor, todo era confuso y parecía un iluso corriendo a la nada en un callejón difuso. De nuevo, estaba él esperando con una sonrisa, vente pa' acá, ¿qué estáis haciendo con tanta prisa? Toma tú una piercing pa'l pulso y una cola pa' la ceniza, me pasó un cenicero y me dijo con palabras precisas, para la batalla mental no tení ni un brillo. Yo abro la brecha en que seguían tu destino, mejor no te hagas el cretino que me diste poder en tus paranoicos ritmos. Así mismo, somos unos simios, solo evolucionados mediante los líos, no querías hablar conmigo y me evitabas, porque sabías que me necesitabas, ahora no me decías nada, déjate de juego y mira mala cara. O te duele mirar al espejo y saber tu verdad, porque sabes que soy tu realidad, el que te acompaña en esta soledad, soy la motivación en tu depresión, llámame maldad. Una gota de lluvia en tus ojos de cristal, una nota mal sonada en la instrumental, el lobo que te acecha en la oscuridad, tus letras que te matan me hacen inmortal. Descubrí que todo era un sueño con un mensaje claro, que ya no soy el dueño de las pesadillas que tienen presa mi cerebro. Un bucle infinito de un pequeño mito y el hilo del destino a la aguja lo enedro y las cosas a mi herida, me pierdo todo el día, ya no sé qué hacer pa' perder la alegría, ya que la pena se transforma en familia, junto a un ser que me quiere ver perder, me fumaré un verde hasta que llegue la melancolía.